... Hola, ¿qué tal? Desde Mediafi de nuevo con vosotros... ...y vamos a realizar como siempre un calentamiento... ...y hoy como veréis tenemos un implemento nuevo... ...una silla... ...con la cual pues haremos zumba sentado... ...nos divertiremos y trabajaremos muy bien... ...venga pues comenzamos con el calentamiento... ...vámonos... ...ya empieza a cantar... ...vámonos arriba... ...venga un poquito más... ...el calentamiento ya no lo sabemos... ...súper importante... ...antes de empezar... ...al lado... ...y nunca se te olvide sonreír... ...¿eh? ...arriba, vamos... ...al lado... ...eso es, muy bien... ...arriba... ...al lado... ...con las dos arriba... ...al lado... ...femoral... ...cuidadito con la silla... ...bien... ...qué bien nos lo pasamos... ...ahí... ...dame dos... ...uno y dos... ...uno y dos... ...uno y dos... ...uno y dos... ...eso es... ...continúa... ...súbeme rodilla arriba... ...eso es... ...ay, muy bien... ...cuatro... ...tres... ...principio... ...arriba, vámonos... ...al lado cuatro... ...las dos arriba... ...al lado... ...al lado... ...bicefemoral... ...y... ...doble... ...eso es... ...rodilla arriba... ...se lo vi... ...bien... ...sigue un poquito más... ...ocho derechas... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ...cámbiala... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ...cámbiala... ...un... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ...cámbiala... ...un... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ...arriba, vámonos... ...al lado... ...las dos arriba... ...al lado... ...femoral... Doble Venga, un poquito más Eso es Ahí, muy bien Rodillas arriba, una Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho derecha Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cámbialas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Repito otra vez Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cámbialas Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y repetimos la última vez arriba Uno, al lado Uno, dos, tres Las dos arriba Un, dos, tres Al lado Un, dos, tres Pemoral Eso es, muy bien Lo hemos cogido Ya lo sabemos Vamos Eso es Doble Uno, dos Uno, dos Eso es, muy bien Lorena Vamos Sigue No pares Eso es Ahí, muy bien Rodillas arriba, una Uno, dos, tres Continúa Ahí Eso es Ocho derechas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cámbialas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Repito otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cámbialas Y la última Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y andamos Respira Respiramos un par de veces Una más Y nos preparamos para Zumba sentado Comenzamos Merengue Abre y cierra Ya no lo conocemos Venga, vamos Y Eso es Corre, muévete Abre y cierra Eso es Eso es Andamos Cambia, atrás Y Mueve Cadera 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 Mueve 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 Eso es, sigue Sigue Abre 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 Abre, metemos brazo Y Cambio Pierna Mueve 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 Eso es Muy bien Sigue Andamos Y nos colocamos en la silla Eso es Y nos sentamos Y prepárate Espalda recta Y abrimos y cerramos piernas Abrimos Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Preparadas Preparados Vamos un poquito más rápido Y Eso es Eso brazo Nos falta No pare Eso es Muy bien Un poquito más Ay Perfecto 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 Saltito Ay Las dos piernas a la vez Sube brazo Y Cambio brazo Y Delante 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 No pares saltando Un poquito más Se nota ¿No? Vamos Cuatro Tres Principio Abrimos Cerramos lento 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 Rápido Rápido Eso es Y saltito Muy bien Muy bien Cuatro Tres Dos Nos ponemos de pie Y andamos Y andando Mueve Arriba brazo Y principio Y abrimos Y abrimos Eso es Cumbia Cumbia Empezamos Con la derecha Mambo Y ahora cumbia Delante Delante Detrás Delante Detrás Delante Detrás Cambian la pierna Mambo Y hop Sigo Eso es Delante Y detrás Y baja Atrás Baja Atrás Dos más Cumbia 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 Vámonos Cambio Hop Eso es Hop Y andamos atrás Y nos colocamos Al lado de la silla Y nos preparamos Para elevar la pierna Lentamente Espalda recta Ahí Sube Baja Sube Baja Sube Contrae Aprieta Barriguita Aprieta Glúteo Eso es Eso es Un poquito más Muy bien Ahora fijaros Subo en dos tiempos Uno Dos Bajo Uno Dos Bajo Uno Dos Bajo Uno Dos Continúa un poco más Uno Dos Bajo Y andamos Al otro lado Sube 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 Despacito Sube No me dobles el cuerpo Mantente Recto y recta Muy bien Un poquito más En dos tiempos Y Uno Dos Hop Uno Dos Hop Uno Dos Hop Uno Dos Continúa Eso es Ahí Y andamos Vamos hacia adelante Y Sigue aquí Ole Mambo Cumbia Mambo la otra Ahora prepárate Ahora Ahora Vámonos Eso es Tres Cuatro Y cuatro Cumbia Uno Dos Muy bien Tres Vámonos Hop Vámonos Una más Y ábreme Derecha Izquierda Izquierda Derecha Y hazme cumbia Vámonos Eso es Una más Eso es Y abre Muy bien Derecha Izquierda Dos Dos más La última Y puntita Del pie Ole Muy bien Perfecto Vámonos Derecha No se pare Vale Esto un poquito más moderno Más movidito Dos pasos Zúmbalo Esa es palma Muy bien En casa Lo pasaremos bien Ahí Nos vamos Escucha Abajo Eso es Sigue Ahí Eso es Continúa un poco más Vamos Eso es No se te olvide Apretar siempre Transverso Y glúteo Cuando lo hago Eso es Espalda recta Y nos quedamos Al lado Al lado Derecha Izquierda Igual que lo hemos hecho de pie Eso es Eso es Muy bien Qué bien nos lo estamos pasando Brazo Y Brazo arriba De la cintura Repite al lado Muy bien Arriba Arriba Eso es Preparada Preparado Y Salto 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 Me agajo en la silla Eso es A un lado Al otro Derecha Izquierda Preparado Vamos un poco más rápido Y Hop 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 Eso es Ahí continúa un poco más Muy bien Estamos trabajando Perfecto Atento Atento Subo rodillas Subo 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 Acompaña Brazo contrario Brazo contrario Brazo contrario Sube Hop 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 Eso es Con ganas Con energía Que nunca nos falte Trabaja Vamos Eso es Muy bien Sigue un poco más Hop Vamos Como vamos Bien ¿No? Un poco más Eso es Me quedo Y subimos Subo Poquito Subo Poquito Subo Pequeñito Eso es Un poco más Cuatro Tres Dos Uno Y Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Acompaño Los brazos Abro Cierro Abro Cierro Rápido Muy bien Bravo Ahí, ahí, ahí Bien